Muy buenas gente, soy Barchi, estamos aquí nuevamente en una Master Tuel Abecedario con Rama, señores, traemos una partida bien ricolina con Rama AEC, un pick que bueno, es un poco regulero, porque al final es un AEC de básicos puros Por lo cual tenemos bastantes carencias en ciertos picks Pero, contra otros somos decentes, sin más somos un AEC, siempre tenemos nuestro potencial Seguimos de su batón gente, no sé cómo, no lo sé ni yo mismo, pero seguimos Todos los días digo que este será el último y lo sigo pensando Hoy puede ser el último, pásate a ver el final, o el final, o el final, o el final, algún final será Así que os dejo con el vídeo, vamos allá Son cócteles, gente, los cócteles están bien, lo que está mal es el alcohol en sí Un bosca, o no, bosca no está bueno, bosca con limones, un cubata, te lo puedes beber Pero tampoco es que esté apasionante, ¿sabes? Te lo puedes beber, te emborrachas y ya está Pero no es como guaca pasión, tío, ¿sabes? No, tío No está tan rico ¿Este tío me va a invadir, gente? A ver, debería Por pick debería, porque me pego una paliza que flipas en early, ¿eh? A lo mejor lo juega, chill Porque literalmente tengo menos secure que una mierda yo, ¿sabes? ¿Se ha hecho algo? ¿Qué está haciendo el blue, quizá? Sí, ha hecho el blue, pero tarde No ha hecho el red, pero ya ha tardado tanto la pena A ver si le puedo ganar la pelea contra el red, voy a tirar el shard A ver, pues tom, a este tompeo le he pegado, ¿eh? Tira el shard y le he pegado a saquísimo, como loco Vale Aquí, aquí presiona Él me pega mucho más, tenemos que ir con cuidado Le hemos dejado sin potis adelante por eso, ¿eh? Porque le hemos pegado muy fuerte en early Y acaba de gastar el 2 más pronto Está bien Vamos a pelear bien, tiene shell todavía por eso Estamos full de vida nosotros, él tiene que perder aquí algo Lo que pasa es que tiene el blue por hacer todavía y no puedo peleárselo Pero si viene con el ítem acabado ya Así que nos tendremos que joder Conformarnos con un bug Comprar el khaliz además que el ítem este Así que tendremos un poco de prioridad Por el khaliz Pero no vamos A ver, podría hacerme el excepter Que eso no está mal, ¿eh? Él sí va al blue y yo el excepter Se firma Ah, no, va el excepter directo Entonces no se firma nada, ¿eh? Estoy jodido Se ha asustado, ¿eh? Ha paniqueado En realidad si me he pegado me partía la cara Me tiene el red y todo, ¿sabes? Estaba más muerto yo Pero he hecho la de intimidar, ¿sabes? El sentirte seguro de Hashim Y ha funcionado, la verdad Tengo el khaliz por eso Ok, ulti gastada Perfecto No se esquiva muy bien Ah, es que encima Él tiene una Shard mala Por eso, ¿eh? Totalmente random No tengo ni puta Pero worth it, ¿no? Worth it, mi gente Va a pillar esto rápido Me llevo por los pelos Pero me lo llevo Sale el reto otra vez, ¿eh? Pues se lo va a llevar él Me la pega No puedo hacer más Está comprando defensa todo esto, ¿eh? Directamente defensa Va a ir sin lifesteal Bueno, tiene lifesteal de base El personaje ese, pero No da igual He robado buffo Así que estoy contento Que si el red No puedo hacer más Qué bien esto, gente Qué bien esto ha salido, la verdad A ver si puedo pillar ese accepter Ni de coña Quedan dos segundos Ese troleado, fuck Timer muy malo Pero bueno, estamos bien Estamos bien Ahora tenemos que hacer A ver si podemos hacer El backcam ese De la izquierda Él al tener la Shard del Pogue esta Pues tiene más Pogue Pero claro No tiene la pelea que tengo yo Con la Wind Shard, ¿sabes? Es distinto Pero claro Supongo que quería ganar Con el Pogue lentamente Tal, pegando y eso Y bueno, pues ahí tendría Ventaja, ¿no? No me he pegado muchísimo La verdad Para tener el red y tal Pero porque es que no lleva No lleva ítem Muy daño Ahora lleva a pierre el Asi Ahora me va a cancelar Aquí el back, supongo Aquí vamos el Asi Y ya está Qué putada que vaya Defensa tan early, ¿eh? Igualmente No ha tirado Shell, ¿no? ¿Cuándo lo he matado? ¿Cuándo lo ha tirado Random mientras lo guía? No lo tengo claro Ahora dudo Aún no le tiene que llegar Para el Full Berserker Ni de coña, ¿no? Sí Es que es muy barato El Berserker Tiene Full Berserker Y ya qué barato, tío Lo único bueno Es que yo tengo Lifesteal Que él No en principio Pero En realidad sí ¿Sabes? Tengo la prioridad De estar aquí delante Hay que aprovechar Esa prioridad Ya se le ha acabado el Red Voy a voltearla A ver si lo matamos ¡Ah! No me ha dado tiempo Al tercero Lo había apuntado Perfecto, tío Joder Qué lástima ¿Esto qué le queda? Puedo llegar a este A este sí llego Le daba de pleno ¿Eh? ¡Ah! Qué putada, tío A ver ¿El tío va a ir directo Al buffo? Yo creo que llego igual Lo que pasa es que No tiene Shell Yo sí Vale No tiene Lifesteal Así que en principio Le gano La pelea La verdad A mí me estoy curando Si le diera un básico Estaría ahí La verdad Ok, kill para nosotros No usa ni la Shard Y su render por su parte ¿No quiere seguir peleando? Joder, siete minutos Solo de partida, tío Con lo buena que pintaba, tío Joder, macho He tirado el Shell Tenía el Shell Es mucha Es mucha ventaja Para la pelea básicos Tenía todavía la Shard incluso No ha sido necesario usarla Pero aún tenía el Dash Entonces tampoco quería usarla No pensaba que hiciera el Olin Pero lo ha hecho Me ha alejado poco a poco Para que no me pegue con su pasiva Y bueno Una victoria contundente La verdad Con Rama Creo que ha sido un buen game Pero muy breve, tío Muy breve, la verdad O sea, yo que sé Ha sido un Snipe random ahí al aire Y luego esta pelea Y a tomar por culo El puto game, tío Qué putada Poco más, chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos la próxima Master Duel Hasta luego Hasta luego